El cáncer infantil es una de las caras más crueles de este padecimiento, puesto que afecta a más de 6 mil niños en el territorio hondureño. La mayoría de estos pequeños son de familia de escasos recursos, por ello dependen casi por completo de la ayuda para poder recibir tratamiento médico. Además de los niños que ya padecen de la enfermedad, según los informes oficiales en el país, a diario es detectado por lo menos un nuevo caso de cáncer infantil. A pesar de la creencia popular y equivocada que la mayoría de casos de cáncer son sinónimo de muerte inevitable, la realidad es que si se detecta a tiempo, el mayor porcentaje de casos de cáncer pueden ser curables. 7 de cada 10 niños se logran salvar si son tratados a tiempo, los restantes 3 mueren, por lo general por la llegada tardía al diagnóstico. Por eso es tan importante que el padre ponga mucha atención en conocer los síntomas, porque al poder tratar de forma oportuna esta enfermedad, tenemos la posibilidad de salvar la vida de los pacientes con cáncer infantil. Según las estadísticas, de los más de 6 mil menores hondureños con cáncer que atiende la Fundación del Niño con Cáncer, el 70% de los casos son por leucemia, el otro 20% tienen un tumor cerebral y el restante, el 10% de casos de niños se dividen en otros varios tipos de cáncer. El 80% de las necesidades y medicamentos oncológicos que necesitan los pacientes son suministrados por la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Los 12 síntomas que pueden indicar que un menor padece de cáncer infantil son que el menor tenga dolores de cabeza, vómitos por la mañana, abdomen que crece rápidamente, manchas blancas en el ojo, palidez facial, aparición de moretes con facilidad, debilidad y fatiga, dolor en las conyunturas y huesos, falta de apetito y pérdida de peso, fiebre de origen desconocido, sangrados sin coagulación o ganglios inflamados en el cuello y axilas. Si los niños tienen uno o más de estos síntomas, es urgente llevarlos a ser examinados. Las campañas educativas han permitido que la población ahora busque que sus niños sean sometidos a exámenes y se descubra dicha enfermedad. Para atender a los más de 6.000 niños con cáncer infantil a nivel nacional, la Fundación tiene ocho médicos pediatras oncólogos, en el Hospital Escuela en Tegucigalpa, en el Mario Catarino de San Pedro Sula y uno en la filial de la Ceiba. La labor de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer es vital, pues da atención a los pequeños que padecen del cáncer infantil y la mayoría de ellos son de familia de escasos recursos, pues en su mayoría no pueden de ninguna manera costear dicho tratamiento. Es así que cada 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil, como objetivo sensibilizar y concienciar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños y los adolescentes en Honduras. Gustavo Cortés en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro. ¡Gracias!